Gracias Carlos. Profe, buenas noches. Fernanda Arellano para Meta Deportiva. Preguntarte qué es lo que te deja este encuentro que si bien venían perdiendo, las guerreras lograron sacar al menos el empate. Buenas noches Fer. Tuvimos una buena reacción. No iniciamos bien el juego en esta ocasión. Me parece que tardamos en adaptarnos al ritmo de juego que veníamos practicando. Y la reacción es de admirarse de las chicas. Logramos empatar el juego a base de estar tratando de construir, como lo hemos venido haciendo. Creo que nos faltó un poquito más de intensidad como en partidos anteriores. Un equipo que viene a pararse bien atrás siempre es muy complicado. Nos pasó también con Cholos, lo hicieron igual. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de seguir trabajando en eso para mejorar. Adelante José. Muchas gracias Carlos. Profe, buenas noches. José Subizarreta para Podium Deportes. Quedan tres fechas. El equipo, como usted comenta, tiene una visión. Está bien separada, no se cae tan bien. Bien. ¿Cómo espera este cierre de cuestión con las chicas mentalmente y físicamente para cerrar ese torneo? Digo, porque pues obviamente buscar todos los puntos posibles para cerrar de la mejor manera. Gracias. Claro, este, mira, nosotros hasta antes de este partido todavía teníamos posibilidades matemáticas, ¿sí? Obviamente los rivales que están arriba de nosotros, los equipos que están arriba de nosotros, tenían, tienen otros partidos. Algunos aparentemente complicados, otros aparentemente no tanto. Lo importante era saber qué teníamos que hacer nosotros. Hoy no pudimos ganar y ahí es donde, bueno, vamos a tener que trabajar con todas las chicas en el aspecto anímico para tratar de lograr sacar el mayor número de puntos posibles. Sí, era muy importante que hoy sacáramos el triunfo para poder seguir manteniendo una ligera esperanza. Pero nuestra meta ahora va a ser quedar en el lugar número nueve, si es posible. Adolfo. Profesor Martín, muy buenas noches. Adolfo Ramírez para la línea final. Preguntarle sobre Wendy Toledo, una jugadora que estuvo ausente, hoy la pudimos ver en la banca. Preguntarle cómo ha visto usted el desempeño de Wendy, su rendimiento desde que se reintegró a los trabajos con el grupo. Y si la podremos ver de regreso en la titularidad la siguiente jornada. Sí, seguramente sí. Sí, ella se reintegró ayer, entonces por eso no pudo participar, no había entrenado. Entonces, seguramente sí lo vamos a ver la próxima semana. Es una jugadora que tiene una capacidad que todo mundo conoce a nivel de selección, a nivel mundialista. Y es evidente que tenemos que tenerla ahí, es garantía en el arco. No alineó porque no había entrenado, apenas ayer se recuperó. Fernando, una vez más, por favor. Profe, nuevamente a Fernanda. Sí, Fer. Preguntarte cómo manejar el, pues ahora sí que lo físico, porque se están llevando un gran desgasto físico, tanto por las horas de viaje y como por el tiempo que tienen de partido hacia la siguiente jornada. La siguiente jornada la tenemos aquí, también jugamos de local, afortunadamente en esta ocasión. Pero sí ha sido un poquito complicado, la verdad es que es una gran obra la que está realizando el preparador físico. Es este Chuy, todo el mundo lo conoce. Y la verdad es que está, las chicas se alcanzan a recuperar, hacemos milagros, ahí las tratamos con mucho. Pero aprovechando todo lo que tenemos aquí, todos los medios de rehabilitación que tenemos en la institución. Tenemos el tanque terapéutico, tenemos las tiendas de hielo, tenemos dos gimnasios donde podemos trabajarlas a ellas para poder rehabilitarlas lo más rápido posible y que se recuperen. Además de que también están haciendo un gran papel los nutriólogos y todo lo que es el CAD, las ciencias aplicadas al deporte. Están haciendo maravillas con todas ellas y la verdad es que así es como se alcanzan a recuperar. Hola profe, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Aquí Ana, a tu queradictos, preguntarle que ya faltan solamente tres fechas para que el torneo concluya como ya habíamos mencionado anteriormente y todavía se ve rotaciones en el cuadro, Estela Gómez en una posición diferente, de repente también Dani. O sea, todo eso, lo anímico se va a trabajar, pero eso ¿cómo lo va a trabajar usted? ¿A qué tipo de rotaciones te refieres? Paleta estuvo lesionada un tiempo y es su segundo partido después de tres semanas de inactividad. Ajá, en cuanto a Daniela, pues Daniela siempre ha jugado donde está. No sé, ¿a qué tipo de rotaciones te refieres? Bueno, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, Paleta normalmente está arriba, hoy la vimos por la lateral, pero la Navarrete anteriormente se veía arriba, la vimos también del lado izquierdo, todo ese tipo de cosas que incluso durante la transmisión causaron un poco de polémica ahí con los narradores. Bueno, los narradores, no te fíes nada de ellos, porque la verdad nada más se dedican a platicar de los partidos y ni los nombres de los jugadores se saben. Pero la verdad es que Navarrete entró de punta, entró de punta junto con Alexia, Paleta jugó de volante por derecha y si la veías a veces en la lateral es porque tenía que hacer un esfuerzo para marcar al rival y después se incorporaba, ¿sí? Lo único que hicimos después fue cambiarla del lado izquierdo para que ella, con su velocidad, se metiera en diagonal hacia el centro, nada más. Gracias.